Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse, yo soy Roberto Rodríguez Tejera, hoy tenemos un programazo para ustedes, solamente vamos a estar analizando y además de eso, pues viendo las proyecciones que se hicieron sobre la contienda de Nueva York que terminó en el día de ayer con una victoria de Trump y de Hillary Clinton, ¿cómo puede de alguna manera cambiar eso? Pues la realidad nacional, vamos a tener a Raúl Martínez, a Fernanda y a Emiliano Antunes en solamente unos segundos, pero vamos a empezar precisamente dando la bienvenida al alcalde de Miami, Tomás Regalado, que nos visita en el día de hoy, porque la ciudad ha tenido un triunfo no solamente para la ciudad, sino para todos los residentes del condado, pero le vamos a contar eso en solamente unos minutos, alcalde, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Permíteme, antes de pasar al alcalde, darle la bienvenida, las buenas noches a Juan Camilo Gómez, que nos va a poner en contexto algunas de las informaciones que vamos a estar trabajando en el día de hoy y algunos hechos que también han ocurrido y que vale la pena que ustedes lo conozcan. Camilo, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Roberto. Precisamente la noticia da por cuenta de un nuevo movimiento telúrico en Ecuador que habría dejado nuevamente estragos, duró unos 30 segundos y tuvo unos 6.2 que marcó en la escala de Richter. Eso ocurrió el día de hoy después de que se sintieran nuevamente algunas réplicas después de que el terremoto original dejara en total unos 525 muertos, unos 4.000 heridos, según reporta a esta hora el país desde España. También tendremos para el programa de hoy un especial sobre qué es Caño Cristales, el río de cinco colores en Colombia y por qué estuvo en peligro. Tenemos contacto directo con uno de los periodistas más reconocidos ambientales, pero vamos directamente al sur de Florida porque lo que se anotó Miami fue una senda victoria en contra de la FPL. Efectivamente, ese es el tema con que vamos a comenzar en el día de hoy. Alcalde, gracias por acompañarnos. Esto lo tuvimos abordando, ¿cuánto hace más o menos? Unos meses atrás, ¿verdad? Hace casi un año y hace ya dos años que la ciudad de Miami presentó una serie de demandas contra la compañía FPL. La raíz de este problema, Roberto, es que la compañía FPL quiere poner dos reactores nucleares más en la planta de Turkey Point. Ellos alegan de que necesitan más capacidad para generar energía eléctrica debido al crecimiento, pero además también para vender a otras partes. Ahora, para poner esos dos nuevos generadores nucleares necesitan unas líneas de alta tensión que lleven esa corriente desde Turkey Point al downtown de Miami, donde hay una planta generadora que alimenta a Miami Beach y alimenta a todo el norte. Esa planta está justamente en el río de Miami y para llegar a esa planta, la FPL tenía previsto poner unos postes de 110 pies de altura y unos cables de varias pulgadas de grosor que llevarían 100 mil voltios y 200 mil voltios por todo el corredor de la carretera US1 hasta el downtown. ¿Qué quería decir eso? Eso atravesaba. Eso venía de Turkey Point hasta el downtown de Miami. Pero no venía subterráneo. Ellos lo querían hacer aéreos y el gobernador de nuestro estado y el gabinete estatal le dijo, dele, pónganlo aéreo, hagan lo que ustedes quieran. La ciudad de Miami objetó eso por muchas razones. Primero que todo, consideramos que los barrios residenciales. O sea, otras ciudades también iban a ser afectadas con esto, pero la ciudad de Miami tiene 5 millas de estos, de afectaciones. Hubiera afectado el área de Brickett, de Los Road, de Silver Bluff, de Golden Pine, de Coconut Grove y de West Grove, además de la pequeña Habana y de Overtown. Entonces nosotros fuimos a la corte para decir que ellos soterraran los cables. La Florida Power & Light vino y nos dijo, ¿ustedes quieren los cables soterrados? Páguenlos. Cuestan 16 millones de dólares por milla para soterrarlos. Entonces nosotros dijimos que no y fuimos a la corte. Coral Gables se hizo un acuerdo fuera de corte y van a pagar parte de ese. O sea, de que los cables sean soterrados. No, de que los postes sean más cortos. Pero son aéreos todavía. Pero son aéreos también. Entonces nosotros estábamos en conversaciones, precisamente el pasado lunes tuvimos una conversación con la vicepresidenta de la Florida Power & Light, donde ellos llegaron con un plan más potable, menos agresivo. Y que nosotros pagáramos parte a largo plazo del soterramiento. Lo que ha hecho la corte de apelaciones, es decir, el gobernador del estado y el gabinete que votaron unánimemente a favor de Florida Power & Light, se equivocaron. No les interesó los métodos de sonificación de la ciudad de Miami. No vieron los intereses de la ciudad de Miami para hacer esta decisión y por lo tanto erraron en esta decisión que le dieron a la Florida Power & Light. ¿Y qué pasa ahora entonces? Ahora lo que pasa pueden ser dos cosas. La Florida Power & Light puede apelar a la Corte Suprema, pero se van a enredar en corte durante dos o tres años y ellos necesitan hacer. Pueden llegar a un acuerdo con nosotros para que nosotros no objetemos más y decir, bueno, usted sabe qué, vamos a pagar todos estos cables. La última propuesta eran unos 20 millones. Para que la ciudad de Miami tenga que pagar. Entonces vamos a ver qué es esto, pero lo interesante es que hay estudios científicos y además económicos que han determinado que por donde quiera que pase este tipo de cable, número uno, los valores de la propiedad se van al piso. Y número dos, existe evidencia de que hay problemas de salud debido a la radioactividad que despiden esto. Alcalde, South Miami también estaba involucrado, Pine Cresce está involucrado. Cotlen Bay, Palmetto Bay. Pero sin embargo, el juez nada más que habla de Miami. Dictó de Miami porque nosotros pusimos demanda, nosotros pusimos, la ciudad de Miami puso demanda por la contaminación de los canales alrededor, por la afectación a la vida salvaje, por la posibilidad de que el levantamiento del nivel del agua cree una catástrofe como Chernobyl. ¿Pero qué pasa con todas las demás ciudades? Bueno, las demás ciudades se van a beneficiar. Las demás ciudades se van a beneficiar. Por cierto, esas ciudades han funcionado solas y unidas, pero no en este caso de las cortes. El condado nunca nos ha respaldado. El condado de Miami-Dade se lavó las manos y dijo, allá ustedes en las ciudades. Pero esa victoria puede tener consecuencias muy grandes para Florida Power & Light porque en este momento no se les ha aprobado todavía por la Comisión Reguladora Nuclear los dos nuevos reactores de Turkey Point. Que ya los cobraron, por cierto. Que te lo están cobrando a ti y a mí y a ustedes. Y si no los construyen, de todas maneras, se guardan el dinero. Está cobrado. Está cobrado. Entonces, yo creo que esto es una victoria para los consumidores. Probablemente la gente no entienda mucho esto. Probablemente los medios de comunicación... Es una victoria espectacular. Es una victoria espectacular para los consumidores que dijeron, Ciudad de Miami, defiéndenos. Y la ciudad los defendió y ahora hemos ganado. Para que ustedes tengan una idea, hubieran estado, o sea, cables de 200.000, 200.000 vatios aéreos. Pero además eso, con unas torres de ciento y pico de pies. De ciento y pico de pies. Que, por cierto, un huracán de cinco categorías los puede tumbar. Exactamente. Y eso no estaba previsto. Así que esto ha sido una victoria. Y ahora se puede negociar, pero a la pena negociar lo que vaya soterrado y que vaya como tiene que ir. Qué bien. Y esto yo creo que es una elección para el condado que debía haberse involucrado en este tema. Al igual que lo hizo, y esto yo creo que hay que reconocerlo con la cuestión esta de los canales alrededor de FPL. Que ellos fueron los que descubrieron que estaban contaminados. Pero este es el tipo de batalla que los residentes del condado de Ita esperamos que nuestros políticos hagan por nosotros, alcalde. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y que, bueno, si hay algún arreglo nos mantienen al tanto. Cómo no. Muchísimas gracias. Regresamos ya con nuestro panel político. Se incorpora Raúl Martínez, Fernanda Mandi y Emilio Antunes. No se pierda esta discusión que va a estar caliente. Regresamos.